muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con la primera canción del día la primera canción del día como todos los días para nuestro amigo Dimash Kudaibergen la canción que toca hoy es Koldun Leave Koldun Leave Koldun Leave bueno no se pudo oír gente en castellano no se pudo oír eso es lo que me dice mi amigo el traductor lo que pasa que no sé si está bien traducido o no yo pienso decir porque copié y pegué y traduje y Koldun Leave no se pudo oír gente así es la traducción que me dio esta canción me la pide nuestra amiga Marta Arely Galvez le mando un saludo muy grande y muchas gracias por pasarme el link así que nada recordar que se suscriban al instagram del canal que es soy de platense 76 los espero las espero a todos a todas ahí en el instagram para que me dejen sus mensajes y todo todo lo contesto todo le pongo corazoncito y todo así bien para que la gente se sienta bien en mi canal y en mi instagram así que por favor suscríbanse todos todas ahí al instagram sin más y molestar más vamos a ir con la canción no se pudo oír Koldun Leave ahí estamos Dimash lo importante es eso que Dimash que se sienta bien en mi canal Gente, les voy a velar el secreto. Acá está diciendo que se quiere ir, que esto, que el otro, pues yo le develo el secreto. No se pudo ir, porque la canción se llama así. No pudo. No pudo ir, porque la canción se llama así. No pudo ir, porque la canción se llama así. No pudo ir, porque la canción se llama así. No pudo ir, porque la canción se llama así. No pudo ir, porque la canción se llama así. Una cosa, estuvo cerca el traductor, no se pudo ir, y ahí decía no me puedo ir, o sea que más o menos tuvo cerca, tal vez acá era para no tutearlo, viste, le dijo no se pudo ir, para no tutearlo. Buenísima, y se disfruta muchísimo la voz gente, la manera que interpreta esta canción, la voz de Dimash en esta canción es espectacular. Dejeme que quiero poner una parte que era, a ver, a ver si la pegamos. Escuchen la voz ahí. Buenísimo, 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 ahí cuando hace el... espectacular, gente, espectacular. Yo, lo hago parecido a él, lo que pasa es que para no sacarle protagonismo no me quiero poner a cantar yo, gente, ustedes ya lo saben eso. Pero bueno, cualquiera de esto me agarra así la locura y me pongo a cantar y fliparán, van a decir, joder, con Dimash, ese no es nada al lado del N. Sí, pero bueno, yo porque no quiero sacarle protagonismo. Nada, gente, muy buena la canción, muy buena la letra, bueno, dice más o menos todo el tiempo lo mismo, ¿no? Y en el video lo que muestran me imagino que es eso, que la piba lo sigue al pibe a todos lados, que esto que el otro, y al final el pibe como que cae, ¿no? Cuando la piba aparece ahí dormidita, el pibe como que va a ir ahí acariciando y todo. Pero yo creo que no tiene nada que ver igual con la canción, porque está hablando que no se puede ir y ¿de quién habla? ¿del pibe o de la piba? Pero bueno, buenísimo, les digo la verdad, me gustó, me gustó mucho, si bien en todas las canciones se disfruta la voz, pero en esta es como que fue más todo más, tal vez porque, qué sé yo, no sé, no hay ruido de fondo y esto, y se interpreta mejor. Lo que pasa es, claro, la vez pasada dije que, en la que esa que alguna gente dijo que no era Dimash y era Vitas, y que ustedes me dijeron que no, no, que sí que es Dimash, que no sé qué, lo que pasa es que era muy jovencito y esto que el otro, que yo dije que sonaba rara la voz porque era en estudio y que era mejor cuando es en concierto, y claro, acá me contradigo porque esta es también así en estudio y se interpreta y se escucha y se siente y entra mucho más la voz, gente. Pero bueno, es que la voz de Dimash se disfruta tanto en estudio como en concierto, gente, es buenísima. Bueno, espero que les haya gustado, como digo siempre, aguante platense que todavía no lo había dicho, y nada, nos vamos a ir despidiendo, vamos a saludar de nuevo a Marta, Arely y Galvez por pedirnos la canción y por pasarnos el link, el link, el link, es que ni eso ya se dice en inglés, que el link, no sé qué será, enlace me imagino que será el link, pero bueno, que lo hayan disfrutado, y no lo había comentado pero lo comento ahora, el video lo sacamos de Dimash, Kudaibergen en español, by Novis y Natan, que ya sacamos varias canciones también del canal de ellos, o de ella, o de él, o de ellos juntos, y nada, y están buenísimos, porque vienen con el subtítulo ahí y todo, y lo podemos entender un poco más. Así que nada más, que se suscriban a mi canal de Instagram, que es SoyDePlatense76, que se suscriban al canal de YouTube, que le den al like, que activen la campanita, que dejen su comentario, que compartan el video a todo el mundo para poder seguir llevándole Dimash a toda la gente que no lo conoce, y que se suscriban al canal de Dimash también para llegar al millón de suscriptores, que cada vez falta menos, yo lo dejaré en la descripción, y nada, gente, que sigamos ahí animando a nuestro Dimash, y que nos vemos después con un bonus track de hoy, que va a ser un bonus track de alguien que nunca había hecho, y que está muy bueno de verdad, porque les voy a decir la verdad, no escuché la canción entera, pero escuché al principio, porque digo, ¿qué es esto que me están pidiendo? Es que no entendía si era una canción, si era el nombre de una persona o qué era, entonces escuché los primeros 10 segundos y fue una locura, no quise escuchar más porque dije, esto debe ser espectacular, así que espero que vean el bonus track de hoy, y después a la noche, a la segunda del día, gente, que está buenísimo todo. Nos vemos, muchas gracias por estar ahí, 2.250 suscriptores, cada vez somos más, y a los 3.000 haremos el especial, que tiraremos la casa por la ventana, gente. Nos vemos después, muchas gracias y que pasen un feliz día.